Finalizó el campeonato organizado por la Asociación de Básquetbol Austral de Coyhaique, donde nueve clubes durante cinco meses compitieron en categorías femeninas, senior y todo competidor varones. Terminó el famoso y anhelado proyecto que teníamos ya hace mucho tiempo tratando de llevar a cabo, el torneo oficial de nuestra asociación, la Asociación de Básquetbol Austral de Coyhaique. Como ya he dicho en otras ocasiones, es un torneo en que tratamos de unir fuerzas entre muchos clubes participantes de la región. Hicimos un llamado a unir las fuerzas, a dejar problemas anteriores y se hizo eco a este llamado a todos los clubes. Participaron alrededor de ocho o nueve clubes aproximadamente en tres categorías. El campeonato empezó en el mes de agosto por ahí y ya estamos dando hoy día términos a este campeonato. Es una copa donde el ganador que lo gane tres veces consecutivas, se va a poder llevar el gran trofeo que tenemos ahí en exhibición. Por ahora vamos a solamente hacer la entrega simbólica del trofeo, pero ya vamos a entregárselo al que lo gane por tres veces consecutivas y ya ese se va a llevar al trofeo. Para el entrenador del equipo portales ganador de la Copa Campeonato 2017, se está retomando el nivel de antaño. Estos campeonatos son una muestra del interés por esta disciplina deportiva. Bien importante para nosotros, los chicos están bien contentos con esto. Venimos trabajando ya hace un año, conmemorando hoy día nuestro gran campeonato que nos costó bastante. De repente fuimos bajas en comidas de lesiones y gracias a Dios se pudieron recuperar los muchachos para este fin de año. Y contentos más que nada por hoy porque los chicos querían y merecían ser campeones también. El premio de la trayectoria fue otorgado al deportista de Unión Española Omar Ampuero Luna. Fue una sorpresa muy agradable, muy feliz, tantos años detrás del balón que esto es muy importante. ¿Qué ha significado este campeonato? Bueno, el campeonato en sí funcionó bastante bien, o sea, todos contentos, las chicas igual sacaron su primer lugar. En senior anduvimos bastante bien, la primera vuelta invicto y nos ganó un buen regalo, hizo bien las cosas. Omar, ¿cómo ven la trayectoria, la proyección del básquetbol en la región? Bien, las chicas que llegaron ahora a competir con nosotros en Dama, muy bien, el trabajo que se está haciendo en las bases, da para mucho, hay que seguir trabajando. Club Deportivo 21 de mayo resultó ganador en la categoría senior, segundo Unión Española y tercero Deportivo Auquén. En categoría femenina, ganadores Club Deportivo Unión Española, segundo lugar Liceo San Felipe Benicio y tercer lugar Liceo Juan Pablo II. En todo competidor, tercer lugar Club Deportivo Coyaique, segundo lugar Instituto Profesional Inacap y ganadores del Trofeo 2017 Club de Básquetbol Portales.